Y ahora nos comunicamos con el periodista Carlos Dada, director del periódico salvadoreño El Faro, para conocer los alcances de la reforma al Código Penal aprobada esta semana por el gobierno de Nayib Bukele en el contexto del estado de excepción. Una reforma que la prensa salvadoreña denuncia como una mordaza para imponer la censura a la libertad de prensa. Carlos, la justificación que invocó el presidente Bukele para imponer el estado de excepción fue este estallido de homicidios que ocurrió hace dos semanas con 87 muertos. ¿El estado ha investigado esta matanza? ¿Ha capturado a los responsables? ¿Cuál es el resultado? Es una buena pregunta que yo no te sé de responder porque ya no tenemos acceso a información. oficial. Ahora estamos a expensas de lo que el gobierno quiera decir. El gobierno no ha reportado la resolución o el señalamiento de responsabilidad de ninguno de estos homicidios. Lo que ha hecho son operativos redadas masivas responsabilizando de estos homicidios a las pandillas en general y ha capturado hasta hoy en una semana a más de 6.000 salvadoreños. ¿Cuáles de ellos están relacionados o no con estos 87 homicidios del fin de semana de hace dos semanas? No lo sabemos. Hasta ahora no hay ningún reporte sobre eso. Ahora hay reportes que he leído en el Faro y en otros medios de comunicación de pandilleros que fueron excarcelados a pesar de tener causas en su contra. ¿Cómo se explica esa contradicción? Sí, esta es otra cosa sobre la cual el gobierno tampoco ha dado explicaciones. El gobierno hizo dos cosas. La primera fue el director de centros penales cerró el acceso al sistema penitenciario a todos los jueces. De tal manera que desde diciembre del año pasado los jueces no pueden saber qué salvadoreño está detenido y qué salvadoreño ha sido liberado. Pero por otro lado sabemos además que Estados Unidos pidió en extradición a varios líderes de pandillas que estaban encarcelados. Sabemos por las comunicaciones oficiales de un juez con el sistema penitenciario que al menos uno de ellos, alias Crook, fue liberado a mediados del año pasado a pesar de tener causas pendientes y a pesar de tener la solicitud de extradición de Estados Unidos. Es decir, si ya había cumplido su pena en El Salvador, que según este juez no la había cumplido. Si ya había cumplido su pena, lo que procedía era iniciar ese proceso de extradición que no se inició formalmente. Esta es la información que tenemos de mediados del año pasado. ¿Dónde está esa persona hoy? Tampoco lo sabemos. Después de la imposición del estado de excepción y que se han realizado estas redadas masivas, se han hecho nuevas reformas ampliando las penas en contra de los pandilleros o cualquier persona que pudiera estar asociada en sus operaciones. Pero ahora hay una nueva reforma al Código Penal que específicamente habla sobre medios de comunicación que reproduzcan información relacionada con las pandillas. Ustedes han denunciado esta reforma como una mordaza. ¿Cuál es el alcance que tiene contra la prensa? Bueno, es la primera ley mordaza, la primera censura legislada en El Salvador desde los acuerdos de paz que pusieron fin a nuestra guerra civil en el 92. Es un atentado gravísimo a las libertades de los salvadoreños, Carlos Fernando. Lo que contempla esta nueva ley es que estamos expuestos hasta 15 años de prisión. Todos aquellos que reproduzcamos mensajes de pandillas, que evidentemente las pandillas han sido una fuente importante en nuestras investigaciones anteriores sobre las negociaciones de anteriores gobiernos también con pandilleros, o que hagan alusión, dice la enmienda legislativa, al control territorial de las pandillas. Es decir, cualquier mención al fenómeno de las pandillas, a las comunidades que controlan o no controlan, a la disputa de estos territorios con el Estado, puede ser penada hasta con 15 años de prisión para un periodista o para el representante legal del medio en el que se publica esta noticia. Esto tiene evidentemente por objetivo silenciar cualquier otra versión de la realidad que no sea la verdad oficial y que sin lugar a dudas coloca al presidente Bukele en el mismo club de Damián Ortega, de Nicolás Maduro o de Jair Bolsonaro. En ese estadio está ahora El Salvador. ¿Quién va a decidir si lo que un medio de comunicación publica es información profesional sobre ese fenómeno de las pandillas? O como podría alegar el Estado, según dicen algunos de los diputados, es una apología del crimen o de las actuaciones, digamos, de las pandillas contra la población. Bueno, eso lo debería en primer lugar decidir. El primer paso sería que lo decida la Fiscalía a partir de alguna denuncia o de oficio. Una Fiscalía controlada también por la Presidencia de la República porque Bukele y su Asamblea destituyeron al anterior fiscal e impusieron a uno a su conveniencia, que fue quien engavetó las investigaciones sobre sus negociaciones con pandillas. Y después de que la Fiscalía acuse, tendrá un juez que evaluar, un juez o una jueza que evaluar la pertinencia o la aplicación o no de estas nuevas leyes a quien se ha acusado. Con la salvedad o con el añadido de que reformas al sistema judicial hechas unos meses atrás le han permitido a la Administración y a la Corte Suprema, que también ha sido tomada por el buquelismo, mover jueces de un circuito al otro, de un tribunal al otro y deshacerse de la tercera parte de los jueces. En estos días en que el presidente Bukele ha estado especialmente activo y eufórico contra organizaciones de derechos humanos y periodistas, ha advertido en su Twitter que todo juez que dicte un fallo contrario a lo que él llama la seguridad del pueblo y que favorezca los intereses de las pandillas, será a su vez investigado por la Corte Suprema y que se debe atener a las consecuencias. Eso ya te dicta el estado de independencia judicial que hay ahora mismo en El Salvador, donde hay nulas posibilidades de ejercer el legítimo derecho a la defensa, no solo de los periodistas o de las organizaciones de la sociedad civil que terminemos acusados con estas nuevas enmiendas, sino también de los seis mil salvadoreños capturados en estas redadas masivas que se han hecho en los últimos días. Este jueves El Faro hizo una protesta que ha tenido un gran efecto simbólico, por lo menos a nivel internacional, no sé, a nivel de la audiencia salvadoreña, al simplemente publicar un editorial en contra de la censura sin brindar durante ese día jueves información. Hemos leído El Faro los días siguientes y sí están informando sobre esta crisis de derechos humanos, de seguridad nacional que hay en el país. ¿Cuál es la reacción de la prensa salvadoreña ante esta amenaza y condenas anticipadas de censura? Mira, Carlos Fernando, evidentemente ni somos los únicos afectados por la decisión de este gobierno de perseguir a la prensa que le es incómoda o que le es crítica, ni somos los únicos denunciando esta censura. A esto hay que destacar en primer lugar la valiente voz de la Asociación de Periodistas de El Salvador, que ha sido protagonista en la defensa de los derechos y de los intereses de los periodistas, pero no solo de los periodistas, sino y sobre todo de los ciudadanos a estar informados. La Constitución establece esos derechos para los ciudadanos, el derecho a estar informados. Y la APES ha tenido una vocería muy importante en todo este periodo para defender esos intereses de los ciudadanos. Pero después, además, sobre todo en la prensa escrita, hay un rechazo contundente a esta enmienda legislativa a la imposición legal de censuras y de leyes mordazas. La prensa escrita hoy por hoy está comandando la defensa de los intereses del periodismo y otra vez de los ciudadanos en su derecho a estar informados. En el trasfondo de estas acciones para censurar a la prensa está de por medio el tema de las treguas o las negociaciones que el gobierno ha realizado con las pandillas. Entiendo que no solamente el gobierno de Bukele, los gobiernos anteriores, ¿cuál es el estado de esas negociaciones y cuántas negociaciones se han realizado en El Salvador entre los gobiernos y las pandillas? Todos los partidos políticos de El Salvador, o los principales, quiero decir, han pactado con pandillas. El primero que pactó, hasta donde supimos, fue el gobierno de Mauricio Funes. En 2010-2011 empezó a negociar en secreto también con las pandillas y cuando dimos a conocer esas negociaciones lo primero que hizo fue negar la existencia de Tales hasta que ya fue tan evidente que tuvo que institucionalizar esa tregua, que al final falló. Nosotros también hemos publicado negociaciones del entonces candidato de Arena Norman Quijano y de gente de su equipo de campaña con pandillas para, a cambio de réditos electorales, de controlar el voto en sus comunidades, otorgar algunos puestos de poder o beneficios en un eventual gobierno de Arena. También registramos negociaciones del FMLN como partido político con pandillas a cambio también de obtener réditos en esa misma elección presidencial que ganó el presidente de Salvador Sánchez Serén. Sánchez Serén cortó con las conversaciones o las negociaciones con pandilleros. El resultado en 2015 fue la que entonces era la ola de homicidios más grande de lo que va del siglo en El Salvador. En 2015 tuvimos un gran baño de sangre que fue resultado de la interrupción de esas conversaciones entre el gobierno de Sánchez Serén y las pandillas. Bukele, alcalde de San Salvador, también negoció con las pandillas y también lo registramos con fotografías en el faro y con grabaciones. Pero también logramos publicar hace año y medio negociaciones ya de Bukele presidente con las pandillas. Negociaciones que han tenido lugar hasta hace, bueno, las publicamos hace año y medio y esas publicaciones estaban basadas esencialmente en una investigación que estaba llevando a cabo la Fiscalía General de la República, donde están documentados llamadas telefónicas, donde hay videos, hay fotografías, hay documentos que presentamos en el faro hace año y medio de entradas y salidas de pandilleros que confirman la existencia de estas negociaciones y, por supuesto, reflejadas en la información pública en una dramática disminución de la tasa de homicidios de El Salvador, que era uno de los países más violentos del mundo. El presidente Bukele decía que cuando lo publicamos y sigue negando la existencia de estas negociaciones, a pesar de la documentación, destituyó al fiscal y desmanteló la unidad fiscal que lo estaba investigando y decía que la disminución de homicidios se debía a el plan control territorial, un plan que no conocemos, que no se ha hecho público, porque dice el presidente que es un asunto de seguridad nacional. Pero hace dos semanas que tuvimos más de 60 muertos el sábado y 87 entre viernes, sábado y domingo, básicamente todo ese panorama quedó alterado por una evidencia, esa evidencia eran los cuerpos en las calles de El Salvador. ¿A qué se debe esta ola de sangre? A partir de nuestra experiencia, como ya te decía, con los gobiernos anteriores y las negociaciones anteriores, las pandillas aprendieron a negociar con una carta de poder sobre la mesa y esa es la llave de homicidios. Cuando los pandilleros quieren mandar un mensaje, abren esa llave y tenemos estos baños de sangre. Lo que demostraron también los operativos lanzados en consecuencia por el presidente Bukele, en los que han entrado policías y militares en las comunidades, donde han hecho estas redadas masivas de detenciones, lo que te demuestra es que al menos hasta esta semana o hasta la semana pasada, durante los tres años de su gobierno esas comunidades seguían controladas por pandillas. Lo que te demuestra es que en esas comunidades no se había alterado la vida de la comunidad, el Estado no tenía presencia. Y por tanto, eso te habla de que no era el plan control territorial el que explicaba esta disminución drástica de homicidios. Ahora, en este momento, con esta reforma al Código Penal, ¿puede la prensa salvadoreña, el Faro, otros medios de comunicación seguir reportando sobre estas negociaciones, sobre esas treguas, sobre cómo se rompen y sobre qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en las comunidades? Hacerlo ahora te expone a pagar con prisión durante 10 o 15 años. Eso es lo que se ha legislado en El Salvador. De hecho, todo lo que te acabo de decir, si alguien lo quiere tomar como una violación a esa ley, lo podría decir. Hablar de control territorial de las pandillas como lo acabo de hacer en este programa. Efectivamente, esto va a dificultar mucho la tarea de reportear sobre estas negociaciones. La ley, la enmienda al Código Procesal Penal tiene, además, otro absurdo, pero en este país en el que estas cosas suceden no es sorprendente, aunque sí absurdo. Los diputados decidieron agregar al borrador de ley, en la ley aprobada, la han decretado de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que está abierta la interpretación de retroactividad de la ley. En otras palabras, si el régimen quiere, puede acusar a alguien de violar la ley que nació el martes pasado, de haberla violado hace 10 años. ¿Cómo se puede poner esto en práctica cuando los periódicos, como el Faro, llevamos años publicando sobre lo que esta ley dice que ya no se puede hacer? No tengo idea cómo se va a poner en práctica esta aberración jurídica, Carlos Fernando, pero está contemplada en la ley. ¿Cómo enfrentará el Faro, la prensa salvadoreña, estas prohibiciones? ¿Se puede seguir informando frente a esos riesgos que está señalando? ¿Existe el riesgo de que se imponga la autocensura? ¿Cuáles son los dilemas que enfrentan los periodistas hoy en El Salvador? Sí, yo creo que es muy complicado pensar en que un periodista del Faro puede ir a la cárcel por una foto o puede ir a la cárcel por una cobertura. No es para eso que queremos hacer periodismo, no es para terminar 15 años en una cárcel, pero tenemos que encontrar la manera de seguir reporteando, porque un periódico no puede consagrar su vida al silencio que buscan los regímenes autoritarios, no puede hacerlo. No tiene ese derecho y tenemos que encontrar la forma de defender nuestras libertades. Lo que ha pasado es un gravísimo atentado contra las libertades que costaron mucho conquistar en El Salvador. No solo la libertad de prensa, la libertad de expresión. No podemos ser nosotros los que nos subyuguemos ante este tipo de legislaciones tiránicas que simplemente terminan con las libertades de los ciudadanos, no solo de nosotros. Y no somos solo nosotros los que estamos en riesgo. Artistas, documentalistas, cineastas, académicos que quieran publicar sobre pandillas, hoy también están expuestos a que se les explique este tipo de leyes. ¿Esta política de Bukele tiene una temporalidad o está llegando para quedarse? Pregunto porque dice que el estado de excepción se aprobó por un mes, pero mientras se está ejecutando se van aprobando cada vez otro tipo de leyes. ¿Se va a resolver acaso esta crisis en un mes o se va a prorrogar el estado de excepción? Bueno, es una buena pregunta. Todo parece indicar que lo prolongarán. Porque el estado de excepción, que todavía nadie nos explica en qué beneficia para resolver el problema que desataron los 87 homicidios, porque ya las pandillas eran consideradas agrupaciones terroristas y por tanto la pertenencia de esas pandillas ya era punible. No necesitaban un régimen de excepción para detener pandilleros. Pero el régimen de excepción contempla también la legalidad de la intromisión en las comunicaciones privadas sin necesidad de que media una orden judicial. También prohíbe el derecho a la asociación, a la reunión y a la asamblea de los ciudadanos. Aparentemente es un régimen de excepción muy conveniente para el presidente Bukele para seguir enclaustrando la vida de los ciudadanos, nuestros derechos y nuestras libertades. Ahora ese es el régimen de excepción. Las enmiendas al código penal que establecen censura no son parte del régimen de excepción. Es una enmienda legal que está ahí permanente, que no terminará cuando termine el régimen de excepción. Esta política de Bukele de alguna manera sobrepasa lo que en otra época de la historia salvadoreña otros gobiernos aplicaron y definían como políticas de mano dura o de supermano dura, en el sentido de que aquí se están incorporando otros elementos de la legislación, lo que está señalando en relación a la política de Mordaza, que no tiene una temporalidad sino que es permanente. Yo creo que has señalado algo muy pertinente, Carlos Fernando. El presidente Francisco Flores fue el que inventó el concepto de la mano dura en El Salvador. Bajo su gobierno se llevaron a cabo redadas masivas también contra los pandilleros, pero nunca se legisló contra las publicaciones de la prensa. Le siguió el presidente Antonio Saca, que convirtió la mano dura en mano súper dura. Y las lecciones que nos dejan eso es que ninguno de esos dos proyectos, ninguno de esos dos programas, ninguno de esos dos operativos solucionaron el problema. Por el contrario, sofisticaron a las pandillas que se vieron obligadas a reagruparse, a redefinirse para poder hacer frente a estos operativos masivos. Y las pandillas se sofisticaron, crecieron y se fortalecieron con estos operativos. Como lo han hecho también con las treguas, es decir, un presidente como el presidente Bukele, que se dice distinto a los demás, que critica lo que él llama los mismos de siempre, está aplicando y aumentando las medidas de siempre para hacer frente a un problema que esta no es la solución. Pero el principal objetivo nos ha quedado ya muy claro de este régimen es acallar a sus críticos e imponer una única narrativa de lo que sucede en el país. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.